Hola, ¿cómo están amigones? Yo soy Milham, están en el canal de Milham Plays y claro que sí, les traigo lo que es otro gameplay de Shinobi Life 2, en donde hoy les voy a mostrar lo que son 4 genkais del juego, en esta ocasión Byakuban, y los 3 genkais de arena, siendo arena regular, arena de hierro y arena de oro. Básicamente Gara, el par de Gara, el cautivo de Gara y pues nada, comencemos con este gran video y el Byakuban de los yuga de Meiji, Hinata y muchos otros yugas porque todos lo tienen. no creo que hay unos que nunca lo llegan a despertar pero es muy raro que eso pase pero nada, vamos por aquí ejemplo Boruto, pero igual les llegaron otros Jujutsu a Boruto vamos por aquí vamos a cargarlo para la activación, oh esa activación que épica vamos por aquí, miren cuando lo activas, miren que perrón se ve como dice Naruto también te ponen pose de estilo de palmas, eso es un detallazo la verdad voy a iniciar usando el especial de C, o sea clic derecho más C para poder ver el chakra de los demás o sea los puntos de chakra, eso me encanta me encanta a full, o sea stop, tipo me imagino que mientras lo tienes activo y golpeas a alguien me imagino que se supone que le ganas el chakra, eso lo probaré más tarde porque no estoy seguro aparte de ver por las paredes a la gente que lo que regularmente hace madre mía, mucha gente se está suscribiendo, un saludo a todos no esperaba que se estén suscribiendo y me gustan, no estoy grabando, pero gracias ese es el sonido de cuando alguien se suscriba, me parece que se escucha yes, 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 pero nada, estamos aquí en Kai y aquí están los ataques, claro que sí vamos a leerlo rapidito el viajuan es básicamente un golpe en el aire que da al aire y tira una onda como de fuerza, de aire, de nuevo cuesta 15.000 de chakra, tiene 25 de cooldown estilo de 8 tigrans, así se llama en el anime, por las de trigrans, así se llama en el anime por si se lo preguntaban estilo de palmas rotación, 21.000 de chakra eso es 21.000 si te he querido y cooldown 25 y me encanta porque es básicamente el saike así se llama en el anime, nombre original y el último, estilo de palmas, lo voy a decir así porque tiene otra traducción pero lo voy a decir así por ustedes 128 palmas, o sea, la reventada total de los yuga 128 palmas creo que no lo llegaron a superar el 128 palmas o si lo hicieron era un puntero como 174 por ahí 200 pero creo que ese es el máximo, creo que recuerdo que ese era el máximo porque quizás había otro 26.500 de chakra, 26.500 de chakra requerido y 25 de cooldown así que nada, vamos con los ataques aquí viene, madre mía esto es un daño aproximado porque estos son mis stats actuales 6.300 de jutsu vamos por aquí la E que no soy máximo todavía sí, todavía tengo A1 así que V ok, eso es un aproximado de 30.000 de daño 9.000 más 9.000, 18.000 más otros 9.000 27.000 y como era 9.000 cada golpe, pues 27.000 aproxima casi 30.000 aproximadamente dependiendo de tu daño o de tu minjutsu la B es el saiken vamos con el saiken, perdón boom esto es ah, esperen no, no lo mantuve se tiene que mantener presionado así se pasa eso por ahora vamos con la N que es eso es OP y el companion de Neji lo tengo se los voy a mostrar de paso ya saben por aquí en R que es básicamente esto o sea eso es un montón de daño y literal yo también lo tengo el problema es que al usarlo de Neji me lo cancelo a mí pero, o sea entre tener tú el Biakuan y hacer el companion es mejor tenerlo tú porque si no pues es mucho cooldown son 30 segundos el Neji mientras el si lo usas tú es un cooldown de 25 en vez de 30 y eso es la reventada total eso es un stun que no puede hacer nada al respecto y hace ¿cuánto te hizo? decía que solo hizo 6.000 pero háganme caso hace mucho más que eso mínimo hace 30.000 o 40.000 aproximadamente eso obviamente tiene su rango límite ahora vamos con la B que lo puedes seguir usando hasta que se te gasta el chakra esto hace un stun horrible yo odio pelear con gente que me spamea esto porque es que literal ¿verdad? no puedes hacer nada y aquí puedo quedarme yo hasta que me gasta el chakra ah no pero así tiene un límite yo siempre pensé es que me lo hacían por tanto tiempo que realmente pensé que no tenía ahora acabo de descubrir descubrir algo nuevo porque a mí siempre me lo hacía y no se les acababa ni por ganar el mundo boom bueno me encanta la animación y obviamente cuando estás peleando tienes como mira o sea las manos chakra de las manos esto debido a que los yuga literalmente eran top uses de chakra o sea eran los que usaban más su chakra puro o sea sin cambiar de elemento ni nada lo usaban puro de una forma fina haciendo yusos de palmas y rotaciones todo solo con su chakra es muy épico de verdad que los yugas son muy underrated son como que la gente se les olvida que los yugas están cuando realmente eran de los mejores ah es que después entra en el sharing gang y jiji pero nada vamos a ver con el próximo game el claro que sí el de gara también con chukaku así o sea lo tiene chukaku es el estilo de imán sí porque haces como se controla la arena con el estilo imán estilo de arena tsunami 18.000 de chakras requerido culto a 25 en estilo de ese estilo de imán es que es estilo de arena por ustedes porque es realmente es de imán propia es de arena en san kofi 26.000 de chakras requerido el culto a 22 básicamente esto lo hace mucho en los juegos aunque también lo hacen el anime lo hace mucho más en los juegos por lo que recuerdo yo lo que hace es que alza la gente en arena y cuando hace así los aplasta o sea los aplasta toda la arena hace un montón de daño y el último estilo de de arena hay que decir pero la arena 8.000 de chakras requerido 12 de culto eso es para volar otra cosa importante es el modo ¿por qué? porque el modo no solo tiene pues sus estadísticas ah quinta madre no he leído el de el viajón el viajón aquí abajo aquí no da tanto como pueden ver creo que no tiene más fase si tiene la otra fase se me olvida casi paso al de arenas en esta fase estos son los se me olvidó que los tenía los puños suaves de león perdón si me estoy confundiendo creo que sí en los dual los twin lions creo que era algo así eso tenía que decir traves de trabando pero vamos con el vamos mejor con el ¿no? una vez más stats 1000 de chakra 1000 de taijutsu 1200 de vida ahora C2 boom mira eso ahora que pasa si apretó si esto lo estoy investigando se me acabó el modo así que vamos con los dios de arena un momentito espero que se me cargue el modo igual no va a tardar mucho dame cargar chakra un momentito ni siquiera tengo chakra ya vamos con los ataques de arena a lo que recarga el viajón por aquí la V tsunami tsunami de arena si hace hace mucho el año pudieron ver eso hizo 42 mil pero la o sea yo esperaba que fuera más grande así yo me acuerdo que en chino el original el número uno perdón ese también es original simplemente la secuela pero el primero tiró unas ondas así de arena exageradas y ahora porque es muy pequeño pero bueno igual hizo 50k la V es el agarre esto se puede dirigir pero miren así cuando agarra no puedes hacer nada si te agarra en eso así que tengan cuidado con este ataque y N es para volar espacio vuelas para arriba X vuelas para abajo ah puedes atacar desde aquí o sea ejemplo si puedo atacar mientras vuelo eso está ah y si pueden ver la arena se puede dirigir todos los ataques se pueden dirigir menos la N bueno la N también se dirige pero estás volando me refiero a ataques así como de distancia los puedes dirigir miren eso es muy bueno porque ejemplo fallas y ahora voy por él a ver a ver y le das una rotación si te lo agarras igual saben ok ya estoy ya con eso mostré arena ya vamos con el modo pero quiero seguir con el ya con otro casi me pasa los Twin Lions los Leones dobles los Blores ¿por qué me cuesta decirlo? Leones Gemelos Twin Lions si mal no recuerdo vamos por aquí a ver no tengo una tercera fase ¿no? no tengo una tercera fase what the no sabía que tenía tantas fases sabía que tenía eso se me había olvidado casi no lo muestro ok me lo iban a decir venga venga ahora sí stats 2200 de chakra 2200 de ni jutsu 2400 de ni jutsu y 2700 de vida ahora vamos apuesto que eso te va a haber hecho un montón de daño toma toma a ver voy a tener que ocuparme el día como una vez más eso aumentará la distancia no lo veo bastante igual lo veo bastante igual ahí pero me imagino que hago mucho más daño sí el daño aumentó por mucho de 9000 a 11000 y ahora me faltan los rosas pero los rosas yo soy de todo el anime no me acuerdo con los rosas pero los intentaré buscar chakra 2800 ninjutsu 2400 taijutsu 2700 y vida 2450 para hacer un genkai tiene muy buenos modos o sea sé que de por sí los genkai tienen buenos modos pero realmente uno usa modos billus ahora y otros tipos de modos que uno consigue pero este yo me lo equiparía a ver a ver a ver cuánto aumenta el daño más o menos aumentó mucho menos o sea la segunda y tercera fase están casi igual en daño vamos a hablar con la B 621 de 500 de 500 a eso es una buena diferencia nada más digo viene hablan ok vamos por aquí sí ok ya podemos ahora sí vamos a hacer casi pasó alguien cae de arena sin hacer eso ok tengo el modo sí vamos a salir este sí que no me recuerdo que tenga más modos miren que intenté mira z2, z3 nada pero pero no se me va a pasar no creo que se me pase nada vamos por aquí vamos a desequipar o desequipar no sé cómo se dice me estoy trabando con eso pero vamos por aquí aquí voy a desequipar esto para equipar un jutsu de arena a ver no no tengo máximo un taijutsu no pongo click pondré el vídeo de ese vídeo para cantar en la descripción porque tú tienes una mano de arena cuando tienes más de 5.000 el problema es no tengo 5.000 el jutsu madre mía se me olvidó pero bueno no por aquí v vamos con la v dónde está v ah ya eso todo lo mostré o sea obviamente estar en modo aumenta el daño y se mira si bloqueas tienes como bloqueo de arena en tírenme un tracé shuriken una eternidad más tarde ok amigones ahí va ahí va ahí va miren miren como eso o sea literal eso hace como 30.000 de daño aproximadamente y lo baja a 12.000 y hay cosas que literalmente cuando se lo tiran absolutamente lo lanza para otro lado esta defensa está súper rompe a la madre a la madre ahora una no va a llegar no va a llegar literal ni broma ninguno el escudo está muy útil literal una de las mejores defensas del juego eso me dio pero fue después es que pare de bloquear pero nada te pueden atacar por la espalda porque pueden ver que la defensa es al frente ah y aparte que empuja miren esto pam pam o largo bueno ahora vamos con iron sun claro que decíamos por aquí iron sun o sea uno de mis favoritos entre los cuatro entre los tres perdón son tres de arena por eso es lo que voy iron sun amigones es el kinkai del hijo adoptivo de gara en boruto así que no voy a hacer mucho spoiler voy a mostrar clips de cuando haces esos ataques pero no voy a tirar mucho spoiler tengo que dar calladito porque yo spoleo mucho si se abro la boca estilo de hierro sanshawa o sea lluvia de arena 17500 de chakra requerido cooldown 20 estilo de arena tsunami de arena 15500 cooldown 12 y 30.000 de chakra y 15 de cooldown el puño de arena de hierro nice tengo el modo equipado así que vamos con el show picks déjenme tomar agua porque mi garganta me va a estar bien ok ahora si sigamos la garganta me está vertiendo ya vamos por aquí la C venga este es uno de mis modos favoritos cero duda cero duda o sea miren esto a ver o sea si no estoy chiquando que no tenga más fase porque no me quiero volver a pasar una fase si se preguntan que pasó con la seta de arena no tiene en serio que no tiene yo lo pruebo un montón de veces y realmente no tiene pero a Odinca no tiene puede ser que en el futuro si vamos con este tralace tampoco tiene mira no 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 tiene no tiene tampoco tiene este tralace o sea derecho y dice GG así que vamos con los ataques esto aumenta vamos a a la derecha 2400 de chakra 2200 de jutsu 2200 de taiyutsu y 2500 de vida está muy bueno así que vamos con los ataques v boom miren o sea literal les dio arena de hierro ya hace como 10 mil miren como bloquea a mi me encanta el bloqueo literal es top top notch uno de los mejores vamos con B o sea ay si la arena que la arena o sea encima que el truqueta o sea porque es como así la hace el psiki es que me encanta me encanta de verdad N uno de los mejores personas de Boruto se lo duda 25 mil la volaron es como el de es como el de Kaguya o sea de huesos pero mucho más pequeño a la chica la ita pero creo que hace un poquito más de daño si no bastante más daño entre comillas eso lo que recuerdo dependiendo cuántas de este golpe el hueso porque el hierro te golpea una vez mientras el Kaguya te amachacan mucho más y obviamente el combate el combate era Oma 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 ese es el combo básico no tiene más nada pam 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 igual me encanta toma 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 hay que machacar y ya eso es todo el Gikai de hierro pam vamos ahora con Gold 2 vamos por aquí Golden Experience no mentira ahora aquí V toma disparo de arena E33.000 un simple disparo de arena E33.000 vamos con la B venga el gran toma eso es una ola de arena eso es una ola de arena realmente el padre de Gara no come cuentos con su Kaguya y la N tornado de arena hola madre hola madre primera vez que uso este en Kai y hola madre toda esa zona está recibiendo daño ah bueno o sea es como una zona en la que sigue haciendo daño yo diría que es como 15.000 alto la arena yo estoy bastante bien boom esa ola es mucho más grande que la de San normal me encanta como se dirige el Jutsu donde lo lanzas o sea se estira como el Rasen Shuriken que se desvía después de que se lanza y pues nada amigones espero que disfruten un montón este gameplay este en Kai no tiene modo actualmente y les repito este miren o sea si después le añade uno perdón pero les voy a probar que es el que este no tiene o sea miren C3LZ y C3LZ digo Z nada así que nada amigones espero que disfruten un montón el gameplay no olviden darle like consideren suscribirse para más contenido así y así y arriba de recién ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!